Continuamos a esta hora, agradezco y presento a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de nuestro país, Susana Mohamad. Bueno, un saludo primero a los emprendedores, las asociaciones, la comunidad educativa que se encuentra acá, los invitados especiales, nacionales, internacionales, los medios de comunicación, las comunidades y los líderes sociales de base, también a las personas que están en esta instalación, el presidente del Senado de Colombia, el gobernador de Cundinamarca, el director general de la CAR, el rector de la Universidad Externado y el presidente del Consejo de Administración de Prisa. A todos y a todas, muy, muy bienvenidas a esta cumbre de sostenibilidad, que además arranca lo que significa la celebración de los 30 años del Sistema Nacional Ambiental, que tenemos que empezar por una reflexión de fondo. Tenemos que entender, ya en el año 2023, el siglo en el que estamos viviendo. Cuando hablábamos con los padres y madres del Sistema Nacional Ambiental, los que redactaron la Ley 99 del 93, los que cedieron las discusiones constitucionales en 1991, ya en este año, 30 años después, me decían con todo sentido de realidad que nunca se imaginaron que 30 años después el mundo estuviera en el nivel de emergencia climática y crisis climática. En su concepción, el problema de los gases efecto invernadero con la Convención del Clima de 1994 iba a ser una historia como la historia de lograr estabilizar el ozono en la capa atmosférica. Y que esa crisis, a partir de la Convención del Clima, iba a poder ser manejada, iba a poder ser planificada, iba a poder ser controlada. Y nunca dimensionaron qué significaba la gobernanza en el siglo XXI en sociedades que van de crisis en crisis por una realidad extraordinaria del clima. Y por eso sabemos que nuestro Sistema Nacional Ambiental no está diseñado para la emergencia climática. No está diseñado para abordar simultáneamente una sequía extrema en el norte del país y una inundación en alguna de las cuencas de los valles interandinos. Eventos que nos están sucediendo no solamente con más frecuencia, sino con mayor dimensión y con unas capacidades institucionales y de gobierno financieras, de respuesta, de adaptabilidad que se quedan cortas frente a un continuum de crisis. Solo la segunda década de este siglo nos recibió con una pandemia, continuó con tres años del fenómeno de la niña, con un millón de damnificados solo el año pasado y continúa en el año 2023 y 2024 con el inicio de un fenómeno del niño que como vimos en la audiencia de la Corte Constitucional cuando solicitamos y realizamos la declaratoria de la emergencia climática para la Guajira entendemos que no va a ser un niño como cualquier otro. Que hoy se mezcla además del fenómeno de variabilidad climática del niño como dijo la OMM, los siguientes cinco años de mayor temperatura estructural del planeta pudiendo en el promedio de temperatura anual sobrepasar cualquiera de estos cinco años el 1.5 grados meta del Acuerdo de París. ¿Y qué pasa si el niño es un niño moderado pero el siguiente año es un año del 1.5 con los escenarios que ya comunicamos a la Convención Climática? ¿Y qué pasa si esa sequía por lo tanto es de dos y tres años? ¿Y qué pasa con nuestros sistemas de generación energética, con nuestros sistemas de potabilización de agua? ¿Qué pasa cuando el Estudio Nacional del Agua nos dice que en sequía en Colombia aproximadamente 400 municipios se le secan sus fuentes de agua? ¿Y qué pasa cuando sabemos que precisamente en ese 50% del país donde ya deforestamos es donde el desastre de niño y niña sistemáticamente golpea más fuerte? Y ante esta realidad yo quisiera hacer un llamado a esta cumbre de innovación, a esta cumbre de convergencia, de encuentro de las fuerzas vivas de toda Latinoamérica a ver la realidad como es y enfrentar el reto como es. La frontera extractivista de petróleo hoy solamente como está, sin que crezca una exploración de petróleo adicional ni de gas ni de carbón, ya no permite cumplir la meta del Acuerdo de París al 2030. Y sin embargo, las inversiones mundiales siguen avanzando en las exploraciones de petróleo en sistemas planetarios tan sensibles como la Amazonía o como el Ártico. Los límites ambientales están sobrepasados. La narrativa de la sostenibilidad del año 1992 no es ya la narrativa que refleja la realidad. Tenemos que entender que estamos ya en la era de la emergencia climática. Que las fuerzas de la naturaleza han sido ya desatados, que los límites de regulación del planeta han sido ya sobrepasados y que lo que luchamos hoy es por tratar de contener ese sobrepasar los límites para intentar, en el proceso de este siglo, recuperar algo de regulación frente a un planeta que ya cambió. Pero la pregunta, y yo quisiera dejársela a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros desde nuestros roles específicos, es si realmente estamos enfrentando esa realidad como es, si la entendemos, si dimensionamos el reto. Porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vivimos como sociedad sin el uso de combustibles fósiles. Y a partir de ahí se pueden abrir una innumerable capacidad de innovación, de posibilidades, porque transformar el energético que ha generado la revolución industrial significa cambiar esencialmente y dramáticamente la forma como vivimos. Significa regresar a límites ambientales que tienen una perspectiva local. Significa empezar a vivir con unas dimensiones energéticas absolutamente diferentes. ¿Se trata de resolver esta crisis, reemplazar un energético por otro? ¿Las capacidades del planeta están dadas para multiplicar por cinco la minería para poder hacer la transición energética? ¿O cómo vamos al entender la dimensión del problema planteándonos las preguntas que abren una opción de inventiva, de innovación, de sinergias, de posibilidades, de una nueva forma de vivir? Porque si no lo enfrentamos como es, no vamos a hacer las preguntas correctas para llegar al corazón de esta crisis. Algunas preguntas que simplemente entendiendo el problema o tratando de dimensionarlo surgen y que quisiera dejar como puntos de partida de discusiones innumerables que tendremos que tener. ¿Cómo logramos que sociedades masivas como las que tenemos puedan vivir en límites ambientales claros? ¿Cómo educamos a las nuevas generaciones en las competencias de un proceso de resiliencia, de sobrevivencia, de adaptación permanente al cambio, a cambios dramáticos y drásticos? ¿Cómo gobernamos y generamos sistemas institucionales y de gobernanza en sociedades que van de crisis en crisis? El presidente Petro y el gobierno ha planteado en el escenario mundial que tenemos que hacer una reforma al sistema financiero mundial. No funcionan las reglas de ese sistema financiero creado para la crisis de la Segunda Guerra Mundial y la recuperación de Europa en la Segunda Guerra Mundial y del occidente frente a la crisis de la emergencia climática. No está diseñado en esa dimensión. ¿Cómo hacemos energías renovables, cero emisiones, con baja minería? ¿Cómo generamos alimentos y economías que sistemáticamente reproduzcan la biodiversidad y no acaben con las cadenas de la vida? ¿Cómo reemplazamos los materiales y los servicios del petróleo? Esas preguntas puestas en diferentes niveles, desde la vida cotidiana de las comunidades como en frente de mi parque en donde todos los domingos nos reunimos a compostar los residuos orgánicos para reverdecer el parque en una técnica inventada por un profesor de la Universidad de Antioquia y que hoy recorre las esquinas y los parques de Colombia donde los mismos ciudadanos se hacen cargo de sus residuos orgánicos. Esas preguntas puestas en los medios de comunicación para poder transmitir la realidad, la urgencia y la necesidad de abordar esta crisis. Estas preguntas puestas en el Congreso de la República que en Colombia ha tenido la capacidad de generar una ley climática que es una hoja de ruta de Estado porque la puso el gobierno anterior pero nosotros seguimos comprometidos con reducir el 51% de las emisiones al 2030. Colombia tal vez es uno de los países en el mundo en donde por lo menos hoy en todos los partidos políticos no solamente hay personas interesadas por lo ambiental sino que se acepta que hay una crisis climática. Hay diferencias inmensas de cómo abordarla pero el debate democrático está sobre una base. Hay una crisis climática y tenemos que reaccionar. Estas preguntas puestas en la academia, en la ciencia trabajadas en sinergia con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y los pueblos de comunidades negras en Colombia. Estas preguntas puestas en la escuela puestas en la imaginación y la innovación de niños y niñas que saben porque están creciendo en el contexto de la crisis que no pueden vivir como pensamos los adultos que debemos vivir. Estas preguntas puestas en esta cumbre deberían ayudarnos a generar sinergias, posibilidades pero pasa por realmente aceptar la realidad del mundo en el que vivimos y de lograr trabajar mancomunadamente a pesar del conflicto que esto genera y a pesar del conflicto que el cambio genera en un marco democrático de discusión amplia y de posibilidades porque tengo confianza, tengo cierta fe que en la sociedad colombiana con su inventiva, con su creatividad, con sus capacidades sociales, con sus capacidades empresariales, con su política en toda su complejidad y diversidad no solamente podremos ojalá tramitar una reforma del sistema nacional ambiental que se adecue a la realidad de la emergencia climática pero sobre todo que podamos aunar los esfuerzos con esas fuerzas vivas que cada vez que vamos a las regiones más apartadas de este país que cada vez que hablamos con aquellos que están en la primera línea de los efectos climáticos entendemos la capacidad de resiliencia. En realidad quisiera tal vez decirles que construir una posibilidad del futuro en un marco de alta incertidumbre es como construir el avión mientras lo volamos y ese es el esfuerzo cotidiano de todos y ojalá esta cumbre sirva de punto de sinergia, de encuentro y de explosión para seguir encontrando día a día, conjuntamente, colectivamente el futuro en un siglo que tal vez no será como en el siglo XX la visión de que el futuro será mejor pero sí que tal vez en el aumento de la conciencia de la crisis que vivimos el futuro pueda por lo menos ser más solidario más justo y más incluyente Bienvenidos a la cumbre y que este sea un gran espacio de oportunidades sinergias y de trabajo conjunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!